saludos a todas las personas que están conectadas hoy viéndonos este es el tercer episodio de la segunda serie de nociones el podcast los que no conozcan el podcast esta es una publicación de hace grapsi que es la asociación de egresados de la escuela de ciencias y tecnologías de la información que lo que busca es darle continuidad verdad esos egresados de la escuela para saber qué es lo que han estado haciendo en qué se destacan cuáles son sus proyectos y más allá de conocer esas gestiones que ellos hacen el campo de la información pues conocerlos a ellos en su plano personal y hoy tenemos a nuestro invitado es el profesor luis méndez márquez él es el director de la biblioteca de la estación experimental agrícola y pues nada yo le voy a preguntar todo a él saludos luis saludo maría saludos a todos muchas gracias por la invitación aquí a participar de nociones cuéntanos luis imagínate que pues no te nadie te conoce sé que mucha gente sí te conoce pero cuéntanos primero que nada este cuál es tú cuál es tu preparación cómo tú llegaste a la escuela cuándo es que tú decides que tú quieres hacer una carrera en bibliotecología pues mira maría la biblioteca siempre ha estado de una parte u otra este relacionada con conmigo de chiquito en la escuela pues siempre de una forma u otra terminamos en la en la biblioteca a veces quizás era que me enviaban para biblioteca para que me eliminaran de méritos que nos daban en la escuela así que sí pues mi primera bibliotecaria fue mi cibera nunca se me olvida de ella y entonces pues después el impacto en la biblioteca fue porque mi mamá es actualmente ella es bibliotecaria y ella trabajaba en el recinto de aguadilla y actualmente es bibliotecaria referencista en el recinto universitario de mayagüez en la biblioteca de mayagüez y de esa forma siempre se ha habido esa ese campo de biblioteca en mi casa y pues siempre mami traía libros que pues los descartes mami los cogía los traía a la casa la revista y ese tipo de cosas y cuando empecé a estudiar en en la universidad pues conseguí trabajo como estudiante asistente en la biblioteca del recinto de mayagüez y eso fue yo realmente empecé a estudiar economía en el recinto de mayagüez y di un giro 360 porque realmente pues lo que me tomaba era seguir campo de bibliotecología y pues hice esa transición a estudiar ciencias sociales que en mayagüez el bachillerato en ciencias sociales como ciencias sociales general y todas demás son de concentración sociología y eso y pues con terminé ese bachillerato y comencé conseguí una de verdad no sé si como decía la doctora vidrio algo de serendipity salió una una convocatoria yo nunca había no sabía que existía este es este lugar del jardín botánico y pues aquí estoy desde el 2007 y ahí entonces gracias a que comienzo acá a trabajar en el río piedra empiezo a estudiar en en la ssd y y te pregunto si a ver si te pasó como me pasó a mí cuando estudiaste o sea tú estabas estudiando ciencias sociales y decidiste hacer la maestría en ciencias de la información la maestría resultó ser lo que tú pensabas que era porque así como con verdad como se llama ciencias y tecnologías de la información este y uno dice pues bibliotecas tecnología cuéntame cómo fue tú pues mira realmente en lo que a mí me apasiona de la bibliotecología y siempre me gusta decirle bibliotecología es el servicio al público realmente esa es mi pasión lo que me motiva a generar y a trabajar y hacer todo este embeleco de cosas que a veces hacemos tecnológico es porque mi interés es ver cómo yo puedo ofrecer un mejor servicio al público entonces cuando empecé en la escuela pues yo pensé que la escuela pues iba a haber algún tipo de concentración en unas cosas en unas áreas específicas y realmente pues fue un shock el el que por ejemplo pues yo pensé que catalogación era otro currículo aparte una concentración aparte y no realmente son dos clases y para afuera en donde y pues hay muchas cosas que wow que no sé no sabemos si se puedan decir aquí sí pero pero sí sí tengo que decir algo muy bueno de la escuela es que hemos yo personal particularmente he desarrollado unas excelentes amistades que me hayan ayudado mucho mucho en lograr ese cometido del servicio al público porque como yo siempre digo ahora mismo yo yo en mi teléfono tengo un sinnúmero de números de teléfonos de compañeros que si yo necesito algo como por ejemplo alguien que trabajaba en préstamo inter bibliotecario si yo necesitaba un préstamo pues yo no yo le llamaba al celular y le solicitaba y realmente pues esa esa es la parte bien bonita de la escuela ese desarrollo de esas amistades y esos compañeros que hemos desarrollado porque pues ya de un punto en adelante siempre estamos trabajando juntos en proyectos claro que sí eso eso de verdad yo también lo agradezco un montón este pero luis y como yo siempre me acuerdo que tú eras el que daba todos los talleres de tecnología si salía a cualquier aplicación programa nuevo este tú siempre sabía cómo era que eso se usaba inclusive nos daba talleres a nosotros cuéntame será este siempre ha sido tu bueno quizás es que pues yo no sé soy de san sebastián y soy como metido siempre soy presentado presentado pero pero la realidad es que parte como te mencioné antes que a mi mamá traía documentación descartes y eso pues mi papá le gustaba la programación y hacía trabajo y tenía su computadora entonces él varias de esas revistas ustedes saben que ahora es bien fácil tener este aplicaciones en su celular simplemente descargar y eso pero anteriormente pues por ejemplo si uno quería una aplicación de la computadora pues tenía que uno escribirla y programarla entonces varias de las de las de las revistas que mami traía de computadoras para papi pues él me cogía y me sentaba y me decía mira ponte a escribir esto para hacer esto lo otro y así fue que pues poco a poco fue aprendiendo no no tengo educación formal de programación o algo pero si tengo esa curiosidad y como sé que pues lo más que puedo hacer es que se dañe craché algo y que tenga que restaurarlo pues no me atrevo siempre te veía en eso con los talleres de pues de todas las cosas de google me acuerdo que nos diste cuando todavía nadie hacía eso este no sé si fue el google meet no era el google meet antes en el segundo piso así que será como wow esto de verdad se puede ya luís estaba allí dando el taller y yo decía pero cómo como cómo estaré en ella sí es que tengo que agradecer a acá siempre a la doctora dis pagán porque realmente ella siempre en todo en beleco y las cosas que me ponía a hacer acá ella siempre apoyaba en eso y le gustaba que estuviéramos tratando de estar ahí en el en el edge de la tecnología porque realmente pues a ella también la pasión a eso y teníamos teníamos y tenemos una buena relación con respecto a a ese en ese aspecto porque siempre era como que ella me preguntaba algo y tratamos de ver cómo se hacía primero fueron los calendarios de actividades cómo lo vamos a hacer electrónico y que le llegue a todo el mundo porque antes antes cuando empezó el web 2.0 pues eso era que realmente nosotros cogimos el poder de la de las redes y de los portales y poder diseñar porque si no dependíamos de terceras personas que se atrasaban nunca hacían las cosas cuando nosotros las necesitábamos y pues con ese con eso de la web 2.0 pues pudimos nosotros tomar el poder así mismo es una ventaja poder hacerlo uno mismo mira y entonces ya estás trabajando en la estación experimental agrícola este en esos primeros años como como ha sido tu trayectoria como bibliotecario allí pues mira la experiencia trabajando aquí ha sido ha sido muy buena ha sido algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado porque pues yo en en la biblioteca de mayagüez como estudiante siempre estábamos nosotros estábamos atendiendo el circulación el área de circulación y pues los fines de semana pues teoría nosotros los estudiantes éramos quienes corríamos la biblioteca en este abriamos cerramos dábamos consultas eso siempre será así exacto pero esta biblioteca es una biblioteca especializada de referencia en circias agrícolas y aunque uno tiene un conocimiento básico pues del proceso de entrevista de referencia ese tipo de cosas las consultas con las que yo me he encontrado y nuestros investigadores que son nuestros principales usuarios eso son han sido unos retos muy muy interesantes y me han ayudado mucho yo he aprendido mucho 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 de cada uno aunque no lo crean de cada uno de mis consultas yo he aprendido porque pues yo no estudié ciencias agrícolas como tal y pues dado las diferentes tareas que he tenido porque yo me acuerdo que una de mis primeras tareas era registrar las revistas que llegaban por correo pues yo siempre me tomaba el tiempo de por lo menos ojearlas y mirarlas para saber lo que estaba pasando todos los temas apuntaba tenía una compañera aquí que se llamaba Isa Burgos que ella misma hizo un pequeñito tarjetero que todavía lo tengo en la biblioteca con unas tarjetitas y unos y unos temas importantes y donde podemos conseguir información de los mismos libros en la biblioteca o en la biblioteca o en el archivo y así pues poco a poco hemos ido aprendiendo y todos los días aprendo todos los días aprendo algo nuevo porque aunque dado a que tengo otras posiciones administrativas no estoy casi casi yo diría full time en la biblioteca pero siempre me llegan esas consultas de 50 o 60 referencias que hay que conseguirle a los investigadores wow 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 sí verdad porque en esta disciplina este aprendemos a la disciplina de las ciencias de la información y aunque no entendamos la verdad la disciplina como tal de la investigación pues se supone que confiando en esa otra podemos suplir lo que los investigadores buscan mira y cómo es eso de que tú estás acá en administración central aunque realmente la biblioteca de la estación experimental pues pertenece a Mayagüez eso siempre fue así desde que tú estás ahí o eso fue algo administrativo por qué esa división por qué es así pues mira esta biblioteca esta biblioteca se originó en el 1915 la biblioteca de la estación experimental agrícola en el lugar del jardín botánico como tal ahora que está segmentado entre administración central, estación experimental y eso realmente los titulares son la UPR pero esto se originó, esto es recinto universitario de Mayagüez esto era la asociación de técnicos azucareros, la estación insular de caña y después del 1898 cuando llegaron los americanos es que empieza toda esta división imagínense todo este jardín botánico era una finca de caña enorme y entonces bien curioso también pues esta biblioteca empezó en el 1915 con una donación de libros de un fitopatólogo John Stevenson que fue el donó su colección principal para iniciar la biblioteca y no me sé específicamente el año pero en el 80 hubo una certificación o algo donde se pasa al colegio de ciencias agrícolas esta biblioteca no está adscrita a la biblioteca general del recinto de Mayagüez sino que esta es la biblioteca de la facultad de ciencias agrícolas del recinto universitario de Mayagüez pero pues nosotros acá en Río Piedra este es uno de los centros de investigación más grandes que tiene el CCA, colegio de ciencias agrícolas la gastación experimental y pues imagínense este lugar en un tiempo donde aquí habían 300 investigadores y eso y una biblioteca cubriendo las necesidades de información wow, sí, 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 tremenda pero me dijiste, comenzaste diciendo que estabas haciendo como que muchas cosas y ya no te daba tanto tiempo hacer la parte de la referencia ¿no quieres hablar de esas otras cosas que estás haciendo? pues mire, en el 2018 en febrero 20 del 2018 pues me designan como administrador del centro de investigación de Río Piedra entonces pues me dan otro tipo de tarea ahora estoy a cargo de varios edificios de cositas de personal y eso y pues tengo eso y también estoy a cargo de la biblioteca los sombreros como dice Robledo tengo varios sombreros en un momento también estuve a cargo de la oficina de sistemas de información de aquí, de la estación experimental y pues aunque no me he separado del todo de la biblioteca siempre separo uno o dos días o tres días o como estoy haciendo recientemente que me voy a la biblioteca todo el tiempo a tratar de contestar unas consultas y unas cosas que me han enviado que son recursos de los 1800 que tengo que ir a buscar el libro para digitalizarlo y encontrarlo pero sí, también yo participo en varios proyectos de investigación en donde se integra la biblioteca a la investigación específicamente en el área de outreach con eso cubro unas necesidades de equipo para la biblioteca y además de que pues me paso como Robledo documentando los resultados de esos proyectos y entonces pues esa documentación pasa a ser material de la biblioteca recursos de la biblioteca que ayudan tanto a mí como a mi compañera en consultas que podemos enviar y eso, pues genero material de peritos porque nuestros peritos nuestros investigadores son peritos en el área y hacemos eso ese, ese, hacemos ese tipo de trabajito Qué bueno y yo por tu cara diría que te encanta porque tú lo cuentas así con, con mucho entusiasmo y como, qué chévere Bueno, sí, sí, no realmente a mí, a mí me encanta colaborar con mis compañeros y específicamente pues esa parte de ver cómo yo pues genero contenido para poder ayudar a la población de usuarios de nosotros porque no tan solo son los investigadores y estudiantes aquí también está abierta el público nosotros recibimos mucha visita de estudiantes este año fue raro obviamente por la pandemia pero por lo general tenemos muchos estudiantes que vienen para ferias científicas y eso, que vienen aquí a trabajar siempre tienen proyectos de agronomía o a veces cosas que son imposibles de un muchacho una vez que quería hacer un injerto de banana y strawberry y hacer una fruta nueva realmente no puedo decir que a mí me gusta mucho el trabajo el trabajo administrativo esa posición administrativa también me ha ayudado mucho el mismo puesto administrativo en la biblioteca conocer esa parte de administración de biblioteca todo ese tipo de cosas porque esa parte a veces mucha gente no la ve pero esa parte de manejo de presupuestos esas decisiones difíciles vamos a cortar aquí, vamos a cortar allá no podemos renovar y ese tipo de cosas con eso es que se articulan todos los demás proyectos y tú tienes el poder de hacer eso wow, sí y pues uno ve a veces la realidad de las cosas porque a veces uno desde afuera no lo ve pero cuando está en la parte administrativa atrás en el backend uno ve pues mira realmente no se puede hacer esto de esta manera ha sido muy bueno difícil sí, porque pues es bien difícil muchas cosas a veces uno se siente impotente que no puede lograr esto pero sí ha sido muy bueno mira y ahora que estás mencionando eso como de esa pelea que hay entre pues porque todo se trata de que eres una sola persona y uno quiere estar en todas partes a la vez pero tú podrías decir que cada vez te está quedando menos tiempo para la parte de bibliotecas el bibliotecario que vive en ti y más administrativo o tú crees que lo estás haciendo que los estás llevando a los dos bueno yo entiendo que yo trato de llevar un balance hay semanas que a veces no puedo atender cosas de la biblioteca porque realmente hay situaciones que a veces surgen de la noche a la mañana que hay que atender pero pero pues trato, trato, trato siempre no hay forma de escaparme en el sentido que siempre me envían un email y hay unos investigadores que que realmente que te quieren a ti sí, sí exacto y hay que contestarles porque ellos son los que hablan y la gente escucha así que hay que atenderlos rápido le puedo decir que hay personas que yo he atendido hasta estando de vacaciones por otro lado del mundo me he ido a una biblioteca a buscarle información para enviarles pero pero eso es parte pues me gusta me gusta visitar bibliotecas cuando viajo y si pues tengo la oportunidad de conseguirle algo pues no no me molestó no, eso claro este pero tú sabes que yo te lo decía también porque yo siempre tengo esa inquietud de que a veces pues el bibliotecario quiere como bibliotecario pues le gusta una parte ¿verdad? la referencia digamos como me mencionaste pero también yo quiero investigar y quiero publicar este y por ejemplo quiero hacer eso del outreach y quiero hacer cosas que son más administrativas este ¿tú crees que eso se puede? ¿hay que ser Wonder Woman para hacerlo? ¿o tú crees que o sea tú puedes ser un buen bibliotecario que tenga todas esas capacidades a la misma vez? ¿verdad? eso es como una reflexión es bien difícil es bien difícil es bien difícil y yo diría que o sea por lo menos yo no puedo hacerlo completo como uno uno se trata porque te puedo decir que a ti también te pasa tú bajas una un to do list de que quieres hacer y dices yo llego aquí a las ocho y esto es lo primero 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 y cuando llegas son las cuatro y media cinco y no has hecho nada de la lista porque tuviste que hacer veinte mil otras cosas es bien complicado específicamente cuando que mencionas la parte de outreach pues la parte de outreach en el área de nosotros pues a veces no podemos estar aquí físicamente porque tenemos que ir por ejemplo a Maricao a grabar una finca de café y pues realmente en lo que el tres horas del viaje en lo que haces el seteo regresas para atrás y todo eso y terminaste grabando quince minutos ahí perdiste no que perdiste un día pero se te fue un día completo y después en lo que viene logras esa sentarte editar es complicado es complicado a veces y después archivar todo eso esa es la otra parte como donde va a estar toda esa esa documentación exacto antes de antes de eso conseguir al investigador de nuevo para que se sienta al lado tuyo y te diga mira esto tienes que enfatizar en esta parte del video poner esa palabra bien clara por ejemplo beneficiado que es un beneficiado de café esas definiciones porque pues realmente nosotros tratamos de hacer que el video sea para para mayor comunidad o sea no para comunidad científica y que hay palabras que sean repetitivas que la gente se vaya tratando de familiarizar con con ese término con ese término específicamente en el área de café a mí me encanta el café y cada vez que ves que hay un proyecto de café pues yo me meto de pecho porque realmente pues me ha dado oportunidad de probar muchas muchas variedades de café de Puerto Rico y he aprendido muchas técnicas de cómo hacer café café de diferentes maneras y ha sido muy interesante ha sido muy interesante y muchas otras cosas que no tiene que ver con eso pero de investigaciones en laboratorios como tal aquí hay un laboratorio donde nosotros hacemos proyectitos así de outreach pero ellos son los que certifican muchas cosas de pruebas de alcohol de las diferentes cervezas artesanales son cosas bien lo menos que uno se espera es que al lado tuyo en el edificio al lado estén haciendo ese tipo de cosas así que es bien es bien interesante y por eso yo digo uno no se cansa porque todos los días hay algo diferente esos son los perks del oficio mira pues tú sabes que yo quería preguntarte por el repositorio institucional wow está sonando este cómo cómo es que tú cómo es que llega eso a tu vida o tú llegas al repositorio cómo fue que pasó eso quién llegó donde quién cuéntanos de esa experiencia wow pues mira el repositorio institucional llega a mi vida una reunión en el 2015 en el 2015 tuvimos una reunión aquí en uno de los sábados de la biblioteca y la doctora Julia Vélez en aquel momento pues anunció lo del proyecto de la red ICI en donde tenía varios componentes la el portal de revistas académicas de la universidad de Puerto Rico que está activo excelente herramienta recurso para nosotros y también el otro componente era el repositorio institucional de esa reunión como a los tres días pues me dicen tú vas a estar a cargo del repositorio y pues empezamos la batalla con el con el repositorio y ese brainstorming para desarrollar la herramienta empezamos con una idea de una forma y pues la herramienta que tenemos actualmente que está funcional es totalmente diferente a lo que habíamos pensado es algo que que ha sido una batalla ha sido un logro el poder tener esa herramienta arriba y es algo que no tan solo uno yo digo no yo pero nosotros los bibliotecarios que trabajamos en él debemos sentirnos bien orgullosos de que esa herramienta fue desarrollada para la universidad por bibliotecarios en un momento donde pues a nosotros a veces no nos ven como ese personal docente capaz de hacer esas cosas y que anteriormente quizás eso lo consideran como si hubiese sido algo que vamos a darle ese trabajo a personal de sistemas de información y pues si ellos manejan bases de datos pero no ese estilo de bases de datos como nosotros y no tienen esa especialidad en términos de acceso y recuperación de la información que nosotros podemos que tenemos y que la misión del repositorio es eso como vamos a proveer acceso y como las personas pueden recuperar esa información de la universidad y yo entiendo que aparte de que la herramienta ese debe ser lo que vean y que se lleven del repositorio es que lo hicimos nosotros los bibliotecarios y que todos nosotros los bibliotecarios debemos estar orgullosos de eso y debemos trabajar fuerte en conjunto para lograr que esa herramienta siga siendo y se convierta en algo bien exitoso porque pues eso es parte del legado de nosotros de los bibliotecarios no mía no mía yo digo del proyecto pero sí lo estamos trabajando los bibliotecarios y quiero darle las gracias a Robledo que ha sido una persona súper súper clave en el desarrollo y la capacitación de nuestros compañeros a la doctora Julia Vélez que salió con la idea y la propuesta y lo ha mantenido ahí y lo ha apoyado porque pues cinco años ha sido difícil me imagino cinco años ha evolucionado también como tú dices que o sea no es lo que ustedes pensaban que iba a ser pero así es que la estructura la estructura de la universidad de Puerto Rico es algo bien complicada y yo diría no hay herramienta que podamos encajar la estructura de la universidad pero lo logramos y yo entiendo que la estructura que tenemos actualmente en donde nos vemos como una universidad como tal como la universidad de Puerto Rico pues va a ayudar en esa proyección de la universidad y en ese acceso a los recursos por parte de nuestros usuarios de acá estudiantes profesores y también al mundo actualmente pueden ver las estadísticas y tenemos bastante uso y de acceso abierto o sea que no que pues está ahí para usarlo no es que mírame y ya exacto y que se vea que la UPR trabaja y hace excelentes investigaciones tanto nuestros estudiantes como nuestros profesores a mí me gustó también mucho y me parece que ayuda a eso a que se dé a conocer la herramienta es el proceso del autoarchivo como los estudiantes mismos tienen que involucrarse en subir sus tesis pues ya en ese proceso ellos dicen pero dónde qué es eso qué es el repositorio ah el repositorio y entonces es una forma de que por las razones que sea ellos van a empezar a conocer esos lugares que tenemos esos repositorios esa información de acceso abierto que hay en la universidad disponible para todo el mundo exacto y que le da su espacio a esos mismos estudiantes a poner su trabajo sus presentaciones sus posters en esa misma herramienta o sea que ellos pueden tener eso que cuando van a hacer unas entrevistas de trabajo o enviar su resumen pueden poner su documentación ahí enviar esos enlaces actualmente en la biblioteca ahora mismo tengo dos estudiantes del recinto de Río Piedra que ya me están preguntando están practicando para su defensa de tesis una es mañana y la otra que está el próximo viernes pero me estaban preguntando sobre pues mira me dijeron que me tenía que comunicar contigo para el acceso y ese tipo de cosas después y también ven esas relaciones se siguen enlazando entre el estudiante y el bibliotecario y eso es lo lindo de esto si somos unos cuantos bibliotecarios en Puerto Rico si bastantes bastantes ¿tú crees que nos quedemos obsoletos como dicen algunos por ahí ¿tú crees que de verdad alguna vez el bibliotecario llegue a ser prescindible que tú piensas? yo entiendo que no yo entiendo que no porque realmente hay mucha gente que te dice yo consigo esto por Google yo consigo esto por otro pero no saben hacer realmente la evaluación sobre esa información si es una información de buen contenido no saben bien esa diferenciación entre fuente primaria fuente secundaria y siempre va a haber necesidad de nosotros si nos tenemos que reinventar nos tenemos que no podemos vernos como el bibliotecario de y estar anaquilando y eso tenemos que ser tomar la acción y realmente pues si tenemos que cambiar un poco en nuestra manera de llegar al usuario y estar más presente al usuario el usuario ya realmente no tiene necesidad de visitar un edificio físicamente para satisfacer sus necesidades de información pero nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros seamos los que podemos satisfacer de esas necesidades ya sea de cualquier manera y por eso es bien importante y pues regresamos al repositorio ese tipo de herramientas que existan o otras herramientas complementarias en donde nosotros podamos depositar esa esa información para poder llegarle a ellos y poder proveerles a ellos la información las fuentes de información más primarias que ellos necesiten eso ha sido evidente durante este año de la de la pandemia en donde pues no han tenido mucho acceso y pues hay que ser realistas el otro punto es que la universidad está sufriendo hace varios años unos cortes de presupuesto bastante grandes bien grandes y no vamos a poder tener todo lo que teníamos antes las suscripciones a las diferentes bases de datos revistas y hay que ver cómo cómo podemos empezar a desarrollar esos lazos y de conexiones con otras áreas acá personalmente yo tengo acuerdos de entendimiento con la biblioteca de Forest Service y pues yo les solicito artículos ellos me solicitan y tenemos un acuerdo a veces a veces mucha gente no sabe que acá hay dos bibliotecas en el jardín está la biblioteca de la estación y también está la biblioteca del servicio forestal del servicio forestal que está esa otra biblioteca y pues como somos especializados sí la biblioteca de USDA Forest Service solamente hay tres en el mundo y una de ellas es en Puerto Rico y pues Jorge y yo somos muy bien amigos y pues desde siempre hemos tenido esa comunicación y muchas cosas que ellos me proveen y yo les proveo mucha información sobre histórica sobre Puerto Rico para contestar las consultas de ellos y pues el otro es que gracias a nuestra mentora en mi caso mi mentora de tesis la doctora Vigo pues desarrollé muchos lazos muchas amistades a través de los años que he participado en Acuril al estar dedocráticamente a cargo del como todo lo que lo que ella decía a estar trabajando con con el área de Special Interest Group de Agricultura y he podido con esos correos y esas amistades que he desarrollado pues he logrado satisfacer muchas necesidades de información a través de eso y esa es la manera en donde a veces yo estoy tratando de suavizar esa situación de falta de presupuesto a través de acuerdos de colaboración y ese tipo de cosas claro sí alianzas vamos a usarlas ahora que las necesitamos sí no bueno había que desarrollarlas de siempre para que se nos olvidó sí queremos era la mentalidad de que yo quiero comprar todo y tener todo este yo no sé tú pero a mí me fascina la música y yo no compro ni una nada o sea todo está ahí disponible para que yo voy a estar pagando comprando música o sea eso es lo que nos pasa o sea es una mentalidad diferente de que pues no se puede tener todo y no hace falta vamos a colaborar a compartir y otras formas de pensar hay que comprar ciertas cositas pero no tú sabes a lo que yo me refiero ya estuviste aquí ya estuviste allá ya has hecho esto ya has hecho lo otro ¿dónde te visualizas de aquí a por lo menos cinco años? ¿qué te gustaría hacer? hermano ¿dónde te visualizas profesionalmente? ¿cuál sería tu próximo paso? pues realmente wow wow ¿puedes pensar? realmente a mí a mí me gustaría poder decir que me que me retiro de la Universidad de Puerto Rico específicamente de aquí me gustaría todavía seguir desarrollando iniciativas y proyectos con con mis compañeros ahora mismo con con lo de repositorio pues me gustaría continuar desarrollándolo y y verlo funcionar completo y con las herramientas complementarias que por lo menos yo aparte estamos desarrollando porque pues sí pero no no sé decirte siempre he pensado que me pienso terminar aquí mi carrera acá en 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 la estación experimental pero no sé quizás una otra oportunidad y y sea algo bueno y y uno y uno pues no sé a veces no se puede decir que no nunca se puede decir que no hay que estar abierto a las posibilidades este y donde quiera como tú mismo dijiste ya las alianzas están hechas los los colegas están y de donde estemos físicamente ya cada vez nos damos más cuenta de que verdad es irrelevante que sí sí verdad si no realmente uno ahora mismo puede estar donde sea y colaborar con todo el mundo en el caso de nosotros pues siempre a veces es difícil como digo ahora nos piden me pidieron un artículo del 1800 pues no no está no está disponible en línea y hay que que ponerse los guantes blancos para tocarlo y no dañarlo cuando lo digitalicemos y eso es el tipo de reto que a veces uno como que le devuelve el amor por la profesión cuando ve ese tipo de recursos y uno ve no sé esos son los trabajos por eso es que siempre me gusta atender consultas yo digo yo quiero ser bibliotecario y cojo todas las consultas y las atiendo pero pero sí me encantaría poder decir que me que que me retiro de la universidad de puerto rico y le ponen el nombre el nombre mío a la biblioteca así oye pero yo te dije más que de aquí a cinco años ya tú estás no pero pero sí de en cinco años yo me encantaría seguir acá me encantaría seguir desarrollando las iniciativas de nosotros el programa de podcast de nosotros desarrollándolo hacer más contenido no sé embelequear me gusta embelequear estar abierto y pendiente a lo que a lo que haya que hacer a lo nuevo que haya que hacer que haya que inventar mira vamos a hablar de ti este hemos estado hablando de ti pero en el ámbito del trabajo pero nadie se va de un podcast sin por lo menos decir algo aunque sea clichoso me encanta leer un libro cuando está lloviendo no dime algo de ti que te gusta hacer cuáles son tus hobbies bueno me gusta me gusta Star Wars me encanta Star Wars soy fanático de Star Wars ¿Quién es tu personaje favorito? wow bueno Obi-Wan Obi-Wan Kenobi hasta mi perro se llama Obi-Wan Kenobi no sí qué raza es ah no es un rescate nosotros rescatamos ese perrito así que este ya wow llevamos con nosotros 12 años lleva con nosotros este ese perrito Obi y sí no pero sí desde siempre desde chiquito siempre me gustó Star Wars al igual pues me gustan los deportes y realmente últimamente gracias a a a que comencé a trabajar acá en la estación y ese primer año ese primer mes donde que yo empecé a trabajar aquí en el 2007 yo tuve que viajar todos los días de Mayagüez acá ahí fue que comenzó mi mi yo digo mi affair con los podcast porque todo lo escuchaba a través de podcast todos los programas que no podía haber durante el día pues del viaje de ida y en el viaje de regreso pues los escuchaba y wow escucho mucho tengo muchos programas suscripción de deporte especialmente de tecnología y de programas de Star Wars y leer y leer pues ya poco a poco los he cambiado a a audiobooks de vez en cuando este compro algún libro que considere que es específico que necesite comprar pero no todo casi todo es a través del celular para hacer multitasking y hacerlo mientras guías y todo eso exacto mientras guías mientras frego mientras ya tenemos otro dato te gusta así pero pero sí realmente mayormente es eso cositas de Star Wars y realmente y bregar con con la computadora inventando y poniéndome reto tratando de sí tratando de de ver qué puedo hacer qué puedo hacer qué puedo inventar qué puedo desarrollar no sé hay algo esa curiosidad siempre nunca se me ha ido y no te gusta inventar en la cocina ni nada de eso no 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 para eso yo yo estoy haciendo el revoltillo y eso pero no de cocina ni nada no han sido muy buenas las experiencias pues nada Luis este para mí me ha sido un placer conocerte este entrevistarte y permitir que otras personas sepan todas estas cosas que tú haces y yo sé que no has dicho ni una parte ínfima este es bueno ver que los bibliotecarios hacemos muchas cosas porque yo creo que eres un ejemplo de de verdad quizás tú eres un poquito te sales de la curva en el sentido de que pues tienes esas cosas todas a la vez pasando pero los bibliotecarios este tenemos que ser así como que versátiles y y es bueno que sigamos viendo estos ejemplos de gente así que está tan entusiasmada como tú con todo lo que hace y con esta con ese amor que hace su trabajo todos los días este y bueno para mí fue un gusto entrevistarte gracias por por aceptar gracias por la invitación de verdad es algo que no me gusta hacer pero pues por lo general siempre soy el que estoy detrás de las cámaras o editando este lo que edita estas entrevistas así es que espero que no vayas a cortar nada te digo aquí va a estar en la entrevista y nada antes de despedirme quiero darle las gracias a Robledo que está por ahí detrás hoy en los controles técnicos este tras bastidores no lo vemos pero queremos agradecerle y nada será hasta la próxima estén pendientes que pronto avisaremos cuando es que sale al aire este episodio en las redes sociales de Asagraph si se estará anunciando depende si me tomo tiempo yo editando pero muchas gracias por la invitación y le agradezco a Cegraph y a ti y a Robledo por todo y por lo que están haciendo por su parte con la asociación a los egresados y dándole este espacio para que la gente nos conozca y veamos lo que todo lo que hacen todo lo que se hace y toda la gente que trabajamos con fuerte para el campo de bibliotecología así que muchas gracias y nada que sea mucho éxito bye 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 bye